Hola a todos la gente de YouTube, un nuevo video, en esta ocasión se va a la solucionar el señor Lucas Moura este Moments que se ve el día de hoy 93 de media este Lucas Moments gente 5 de pie débil, le subieron a 5 de pie débil tenía 4, muy bueno eso 4 de skills, nada mal es un jugador bajito, lo cual le da un plus tiene rasgos con estilo, nada mal regateador veloz atributos, muy buen ritmo, ritmo brutal tiro bastante bueno también o sea, brutal ya también el tiro pase, le falta por ahí pase largo, los testes de pase no están muy completos la verdad, tiene testes de mi punto de vista para un delantero centro porque el pase, aunque no es malo no es el más brutal del universo testes de regate si son una locura físico bastante bien, le falta tal vez fuerza, punto malo de este jugador, el precio gente, un millón de monedas por esta carta, siento que no las vale por los jugadores que hay que les voy a mostrar a continuación, igual si ustedes se la hacen, si les sale por menos de medio millón, con las medias que tienen tal vez si me lo pensarían hacer este, si no dudarían a hacerlo porque si yo creo que hay cartas mejores o sea, me refiero por las monedas que vale, me parece que hay bastantes cartas que son mejores, yo que le pondría esta carta, le pondría dead egg, el que es como un ojito para subirle el tiro y el pase o le pondría marksman para subirle el tiro, un poquito más el dribbling y el físico está por ejemplo este richarlison que vale es el shapeshifter, vale creo que 600 mil monedas en xbox y 700 mil de play y tiene 5 de pie débil, 4 de skills también igual que lucas mora, también tiene muy buen ritmo se queda más corto, si tiro bastante bueno sigue teniendo muy buen, o sea pase también aceptable regate, puede ser su mayor diferencia con lucas mora que lucas mora se va a sentir mucho más ágil físico, tiene mucho más físico pero es un tipo de jugador diferente pero igual este es un delantero matón lucas mora lo que tiene es que es un poquito más ágil tal vez tal vez sea un poquito mejor pero por las monedas que vale la diferencia me parece que no vale la pena para un equipo brasileño este sería y si usamos nosotros premier está este señor Rashford que ya lo encontramos por 850 mil en play y me parece que 700 mil en xbox tiene 5-5 con ese simple hecho de tener 5-5 ya le gana a lucas esto es mucho más meta elevado, elevado tiene buen ritmo buen tiro o sea tiro brutal el pase tal vez el pase largo si es más muy flojo pero por un delantero lo importante es el pase corto así que nada mal buen regata en general tal vez le falta balance pero con un motor no se va a sentir mucho buen físico o sea tiene más físico que este lucas y los que lo hemos probado sabemos que es brutal y vean todos los rasgos que tiene tiro libre potente con estilo jugador de equipo regateador veloz regateador técnico tiro largo o sea es una carta brutal gente este Rashford a mi me parece que Rashford es mejor que Lucas Moura vale menos es transferible tiene 5 de skills también o sea 5 de primero también y 5 de skills que no las tiene Moura y en el caso de que ocupamos otro jugador por esas monedas está este Daglish que vale como 800 mil monedas el de 90 tiene 5 de piede 4 de skills este es un jugador que mide 1.73 y es un poco más bajo que los otros dos es aún más bajo que Lucas Moura y tiene un buen ritmo tiro brutal pase pues flojea también pero pues con el pase corto está bien regate brutal entonces este jugador si se puede decir casi igual deja que Douglas Moura Lucas Moura perdón la única diferencia era el ritmo prácticamente pero me parece que por las monedas que vale me iría igual por Daglish les digo me parece muy caro esta carta pero si ustedes lo pueden hacer que les cueste menos de medio millón me parece que si está bien pero por menos de medio millón y no de revulsivo gente de titular porque es una carta bastante cara y pues bueno gente vamos con la solución bueno gente aquí ya tengo ya la solución como dije vale un millón de monedas son 6 plantillas gente así que voy a probar algo nuevo de hacer ustedes mismos si les gusta o no simplemente voy a entrar sin decir no voy a decir los precios de cada jugador simplemente voy a decir el precio total de la plantilla y ya mostraré un poquito las cartas bueno estas son las cartas no es que nadie la plantilla aquí podrían usar otra combinación de algún jugador de media 88 y un media izquierdo de 82 de media de cualquier otro equipo y prácticamente esto no se puede mover mucho este equipo vale este equipo 111 mil en play y 98 mil en xbox gente pues nada más que decirles vamos a pasar al siguiente equipo decir que ninguno de los equipos ocupa cambios de posiciones de altas gente siguiente vamos al de la CLK la CLK aquí en este se podría cambiar este Totskin Minjai por cualquier jugador de media 88 o más y este vanega por cualquier jugador de la Santander de media 83 gente que ustedes tengan en el club o más aquí también se puede poner a Morata Borja Iglesias cualquier delantero de media 83 de media también de la Santander y aquí cualquier MSO de la liga Santander de media 84 y ya sería prácticamente todo lo que se puede cambiar prácticamente no se ocupa cambios de posición o lealtad nada de eso gente y la plantilla vale 110.000 en play y 105.000 en Xbox esta plantilla vamos a la siguiente que sería la de Premier League esta plantilla de Premier League vale 130.000 en Xbox 141.000 en play estas son las cartas aquí se puede poner cualquier media 84 que sea de la Premier porque ocupamos un jugador de la Premier League aquí aquí cualquier media 84 que sea de de la Serie A no necesariamente tiene que ser la Otaro aquí cualquier media 84 que sea italiano de la Serie A no ocupa ser cítrico exactamente tampoco cualquier extremo izquierdo aquí que sea más de media 82 de la Serie A también cualquier delantero más de media 84 de la Serie A cualquier MSO de más de media 84 de la Serie A poco más que cambiar bueno aquí este seco si se necesita para Vizca pero si en caso de que no pongan a Vizca ponen a otro extremo derecho como Callejón pueden poner aquí también a Callejón y ya no van a necesitar poner a seco pueden poner cualquier otro delantero pero son opciones simplemente es buscar la manera que tengan más barato con sus intransferibles porque como les mencioné esta plantilla se me hace muy cara para hacerla full full comprar todo yo creo que es la única manera de hacerlos que te salga por menos de medio millón con muchas cartas intransferibles que tengas esta es la otra plantilla aquí pueden poner cualquier jugador de media 83 y aquí cualquier jugador de más de media 87 delantero de la liga Santander aquí cualquier jugador de más de media 90 de la liga Santander que sea alemán bueno creo que solo está Ter Stegen ¿no? si diría que solo está Ter Stegen así que pues se ocupa ser Ter Stegen en la fuerza ¿no? al igual y aquí podrían poner cualquier jugador de la liga 70 de más de media 90 se iría a probar y seguramente si es de la química gente porque estos jugadores de tomar así en 1 o 2 de química 5 y el equipo tiene 58 de química y pide 55 así que seguramente los de mientras que no cambien estos triángulos estos tres estos dos triángulos que son los importantes que dan mucha química estos jugadores pues se podrían intentar cambiar para sobre todo tratar de ahorrar media gente y pues bueno vamos con la siguiente esta plantilla no sé si la mencioné vale 198 mil en Play y 183 mil en Xbox vamos con la siguiente plantilla esta la de media 89 estas son más caras valen 230 mil en Xbox y 240 mil en Play Ananomich en portería Lautaro aquí se puede poner cualquier bueno cualquier media 84 que sea de la de la serie aquí cualquier media 85 sirve aquí podrán poner también a Carrasco o algún otro media 83 de la liga china y aquí pueden poner cualquier dos delanteros de media 83 que tengan por lo menos link débil o sea pueden poner por ejemplo Borja y Jovich hay varias opciones si tienen transferibles pues ahí pueden ponerlas y pues poco más estas plantillas de las más caras así que podrían buscar también con sus jugadores que tienen aquí tal vez que mientras se mantengan los links por ejemplo aquí podría ser un cazorla totz en caso que tenga rojo con un parejo totz y no sé ya aquí ponen a Guedes o algo así y bueno aquí ponen a Guedes en la parte izquierda y en la derecha ponen o sea Jovich o algo así o sea es probar simplemente buscar que se mantengan los links que tengo jugar con incluso otra liga de rojo así para que salga barato gente porque si no les voy a ser carísimo y luego está la otra aquí pues pueden poner cualquier media de 91 que tenga en el club aquí otra vez cualquier media de 91 que tenga en el club esta plantilla si ya está un poco más hecha para que cambie los jugadores por sus transferibles cualquier media 94 más que tengan en el club en lugar de Pizzi aquí es recomendable que sea MC por lo menos o medio derecho de preferencia porque ocupa tener bueno los 3D química no son tan necesarios porque nos quedan 50 el equipo pero por si acaso igual pues aquí nos ocupamos estos links débiles que nos dan 3D química también prácticamente sería todo los demás esto ya no se puede cambiar porque es lo que da la química y pues bueno gente gracias por ver este video dejen su like comenten y suscríbete para que estén viendo más videos gente no olviden de seguirme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme en Twitch como BeastGuard y hasta el próximo video que está en la descripción Gracias.